Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ya es primavera y empiezan los calores. Y con ello, algunas inconveniencias. Hoy vamos a hablar de un tema delicado del que ya te hemos hablado antes. Esperamos que YouTube no nos castigue por ello. Pero bueno, ya entrando en materia debes saber esto. Ya sea una infección, un problema de higiene o problemas digestivos, hay muchas cosas que pueden afectar el olor de tu trasero. Los olores pueden ser un problema embarazoso para tratar. Pero lo más importante es que pueden ser una señal de que algo anda mal con tu salud. Es por eso que es una buena idea prestar atención a los nuevos síntomas y no dejar que los olores extraños pasen desapercibidos. Es importante controlar tu cuerpo para detectar olores fuera de lo común, ya que puede ser un signo de un problema médico grave, mala higiene o problemas digestivos. Si no estás seguro de lo que está causando el mal olor o cómo ayudar a tu problema de higiene, es importante buscar atención médica para encontrar la causa subyacente. El médico puede hablarte acerca de tu estilo de vida, tus horarios para ir al baño y tus hábitos de limpieza, para determinar qué es exactamente lo que está causando un problema en esa zona. Podría deberse a una infección, a un absceso o simplemente al hecho de que hayas consumido demasiados lácteos. Sea cual sea el caso, cuidar de sí mismo puede marcar la diferencia. Oficialmente no es raro revisar esta zona. De hecho, los médicos lo recomiendan como una manera de conocer más sobre una de tus partes más íntimas del cuerpo y que la mayoría de las veces ignoramos por completo. Si sueles revisar esta zona frecuentemente y has notado algún cambio en el olor o simplemente quieres saber más al respecto, quédate, ya que a continuación te hablaremos de 7 cosas que suelen afectar el olor de tu trasero. ¡Comenzamos! ¡Ah! Por favor dale like al video, ya que quizá por el tema el algoritmo nos castigue más de lo que lo hace por nuestra usada edición. ¡Ahora sí! ¡Comenzamos! Presta atención, estilócrata. No queremos que andes por ahí oliendo mal. 1. Gases Todo el mundo tira gases, flatulencias, pedos, o como quieras llamarles. La cuestión es que algunas personas pueden tener más gases que otras, lo que obviamente puede resultar en malos olores que se quedan en aquella zona algo profunda de tu cuerpo. El exceso de gas a menudo proviene de cosas que has comido o de la forma en que tu cuerpo está procesando diferentes carbohidratos. Es por eso que, si comes algo que no te cae bien, o si tienes un problema de salud subyacente, los gases podrían incluso ser más olorosos de lo habitual. Este puede ser el caso si tienes alguna sensibilidad alimentaria o intolerancia a algunos alimentos, que puede causar síntomas de hinchazón, gases e incluso diarrea. Algunos alimentos, como el brócoli, las coles de Bruselas, el repollo y los espárragos, o los famosísimos y deliciosos frijoles, son muy nutritivos, pero también producen más gases en la mayoría de las personas. Así que, si quieres evitar sentirte hinchado y lleno de gases, evita comidas abundantes de estos vegetales. 2. Síndrome del colon irritable El síndrome del intestino irritable puede hacer que una persona tenga mucha mayor necesidad de defecar durante el día, así como más gases. Los síntomas pueden incluir dolor e hinchazón, gases, estreñimiento e incluso diarrea. Si esto te suena familiar, este síndrome puede ser el culpable. Pero nunca temas, ya que hay cosas que puedes hacer. Si el exceso de gases es tu problema, intenta realizar un seguimiento de tu dieta para ver qué podría estar desencadenándolo. Además, es posible que necesites ver a un médico para conocer más a fondo el problema. Cabe destacar que los síntomas a menudo son difíciles de entender, y la fuente de ello es difícil de encontrar. Pero puede ser posible sentirse un poco mejor haciendo algunos cambios en el estilo de vida. Como evitar ciertos alimentos que te hacen sentir peor y controlar el estrés. Insistimos, estilócrata. Los gases no vienen solos. Vienen con partículas que te pueden ensuciar. Si los tienes demasiado, estarás sucio durante el día. Lo que provocará un mal olor que estarás arrastrando en tu retaguardia. Si no puedes contenerlos, siempre procura ir al baño para hacer una higiene correspondiente. 3. Infecciones de transmisión sexual Aunque todos somos conscientes de las infecciones de transmisión sexual, ITS, que involucran a los genitales, es importante recordar que también pueden afectar a otras áreas. Vamos a tratar de decir esto de modo que YouTube no nos castigue. Si un individuo participa en un acto por aquella zona, pero tiene alguna enfermedad como gonorrea o clamidia, entonces su pareja puede contraer una enfermedad en aquella zona, lo que obviamente provocará olores anormales. Así que, si tienes algún síntoma nuevo, no hay nada de que avergonzarse. No dudes en pedirle a tu médico una revisión completa para averiguar qué lo está provocando. Por supuesto, hay un gran factor que hace que el ano tenga un olor tan peculiar. Está de más decir que el excremento sale por ahí, además de que es una de las necesidades básicas del ser humano. Pero, si no te estás limpiando a fondo después de ir al baño, es posible que notes que no te sientes tan fresco y que haya algún olor fuera de lo normal. Esto es algo que mucha gente hace sin darse cuenta. Por lo general, porque tienen prisa. Pero, a menudo, todo lo que se necesita para corregir son algunos nuevos hábitos. Es por eso que se recomienda limpiarlo muy bien, además de utilizar una toallita húmeda o lavarse con agua y jabón después de ir al baño. Si no cuentas con un bidé, entonces procura tener toallitas húmedas a tu alcance. Refrescarán aquella parte de tu retaguardia. 5. Ropa ajustada. Si bien es posible que seas amante de los jeans skinny, debes tener cuidado con usar este tipo de pantalones, ya que se ajustan demasiado a la piel. La ropa ajustada, como la ropa interior o los pantalones, pueden causar sudor excesivo y reducir la circulación de aire alrededor de los genitales. Esto puede causar infecciones en la piel e incluso provocar cambios en el pH. Además, puede provocar estreñimiento. Debes tener en cuenta que la correcta movilidad de los intestinos es básica para la evacuación de las heces. Así que todo aquello que dificulte ese movimiento acabará provocando estreñimiento. Y esto, además del sudor, sin duda también puede provocar mal olor. 6. Sudor. Recalcando el punto anterior, es obvio que entre más ajustada está la ropa, más sudor provocará. Además, esto puede acentuarse si vives en un lugar donde la temperatura suele ser elevada. El cuerpo tiene glándulas sudoríparas en varias partes, como las axilas, los pies, las manos, el cuero cabelludo, las ingles y, efectivamente, los glúteos. Las cuales se encargan de producir líquido para enfriar el cuerpo cuando hay sobrecalentamiento por el clima, hay estrés o ansiedad. La ropa ajustada atrapa el sudor y los gérmenes en la piel, lo cual puede provocar mal olor durante el día. Esto es, gracias a la combinación de la humedad y las bacterias naturales de tu piel. Si has sudado durante el día, es recomendable limpiarse con alguna toallita húmeda para refrescarte. Esto sin duda evitará la acumulación de gérmenes y que aparezca el no deseado mal olor. 7. Hemorroides. El aumento de la presión en los vasos del área anorrectal produce hemorroides. Este aumento de presión puede ser ocasionado por una dieta baja en fibra y alta en irritantes, al levantar con frecuencia grandes pesos o al realizar esfuerzos repetidos al defecar. Además de que el estreñimiento puede contribuir al aumento de la presión. Las hemorroides son venas hinchadas en el ano y el recto. Pueden ser externas o internas. Si las notas, es común sentir picazón, encontrar un poco de sangre o incluso tener algún dolor en el área. Las hemorroides pueden secretar moco y provocar la sensación de que el recto no se queda completamente vacío después de una deposición. El picor en la región anal no suele ser un síntoma de las hemorroides. Pero puede aparecer cuando estas impiden la limpieza adecuada en la región anal. Además de que, en efecto, se puede percibir un olor particular y desagradable. Amigo, cuéntanos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.